La propagación de enfermedades respiratorias está a la orden del día. Sin embargo, en la actualidad existe un pánico causado por la pandemia. Según la experta en herbolaria Eunice Barrera, es mejor prevenir que curar. Es según la temporada en la que nos encontremos que la naturaleza proporciona al ser humano las plantas, frutas y verduras necesarias para cubrir sus necesidades. Efectivamente, la naturaleza nos da lo que necesitamos. En tiempo de invierno, nos da todas las frutas que contienen vitamina C. En tiempo de verano, las frutas que son, por ejemplo, la sandía, todo lo que nos ayuda para mitigar el calor. Pero en herbolaria, también se presentan las plantas. Por ejemplo, se cultiva, en cada temporada se cultiva las que nos van a ayudar. Las personas pueden llegar a desconocer la función de las plantas. Por ejemplo, el limón, la naranja, que no solamente se consume el fruto, sino también la hoja, en algunas plantas la corteza, la raíz. Y esto nos puede ayudar mucho, en este caso ahorita en tiempo de frío, pues a elevar el sistema inmunológico, pero sobre todo quiero enfocarme en vías respiratorias. Es de suma importancia que durante la temporada de invierno se extremen los cuidados. Siempre les sugiero yo que protejamos lo que es nuestros pulmones. Hay personas que tienen alergias, gripe, mantener siempre nuestra nariz limpia, el cuidado de cómo te debes de sonar. A continuación, la experta comparte una receta sencilla, rápida y efectiva. Hervimos dos litros de agua, incorporamos diez hojas de eucalipto. Y si no tiene que comprar, les sugiero que compre el limonado. No, es una delicia. Eucalipto limonado, le pueden agregar bugambilia, le pueden agregar también hoja de naranjo, y que hierva unos 20 minutos. Una vez que ya hierve, prepararte con una toalla, un recipiente ancho, y entonces inhalas y exhalas, poco a poco lo estás haciendo. Agregas previamente una pizquita de mentol, o eso que venden en las farmacias, así la latita verde, una pizquita, y bueno, va a ser muy, muy favorable. Las plantas específicas de esta temporada son El romero, que también ayuda para viajar respiratorios, tiene alto contenido en vitamina C y minerales, el diente de león, también el gordolobo, que me encanta el gordolobo, está precioso. Aquí lo tenemos en un manufa así bien bonito. El gordolobo, eucalipto limonado. El abuso de consumo puede no generar los resultados esperados. Pero si tú te tomas un té de manzanilla todos los días, una semana, y luego lo cambias, que esto es muy importante, porque muchas veces tenemos el hábito de todos los días el mismo té, tu cuerpo ya lo reconoce y ya no lo ve como parte terapéutica, entonces hay que tomar, hacer unos cambios y esto va a beneficiar mucho. No conocer las cantidades que se deben consumir pueden provocar algunas irregularidades. Dependiendo qué planta, porque si hablamos de un té de tolache, pues inmediatamente acaba con la cuestión neuronal y tiene efectos irreversibles. Pero si estamos hablando de un té común, entre comillas, porque no es nada común, pero algo que la gente conoce, manzanilla, no pasa nada si la gente no es alérgica, porque puede ser alérgica a un té como puede ser alérgica a una fruta. Entonces, el tiempo de hervor hay que hervir cinco minutos máximo, no hay que dejar tanto tiempo en el agua para que no se concentre. Creo que deberían de tener cuidado en los tés amargos, porque podría ocasionar náuseas, vómito, diarrea. Para consultar a la experta, los interesados pueden contactarla en... Pongo a sus órdenes para atenderles, estamos trabajando vía telefónica las consultas, con excelentes resultados, o bien que nos visiten en Avenida López Mateos, 1251, local número 6, estamos entre Jibre 21 de marzo. Las citas deben de ser previas, llamando al 612-4193, y síganme en las redes sociales, siempre hay información para que la gente vaya aprendiendo y vaya conociendo de esto. Con edición de Ángel Enríquez, para Net Información Total Multimedia, Mónica Delgado.